para que sepa ay 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 déjame decirte déjame empezar así tú sabes quién es Verónica Batista verdad? claro Verónica Batista que se ha hecho famosa por muchos líos en estos meses incluyendo el de Domingo Bautista cuando Domingo le lamió su pecho Domingo le lamió su pecho en fogonao loco por entrarle después de haberse tomado un vigorón y después lo botaron de la casa y después lo recogieron otra vez porque Domingo, Domingo, los colores de Domingo Domingo, ¿dónde está sábado? ok, mira tú no sabes que a esta gente le gusta mucho acabar a las otras gente, ¿verdad? pues vamos a acabar un ching a Verónica más de lo que está porque yo vi que di que sea Verónica se vamos a meter a una cirugía porque di que se dio un golpe ah, sí en una parte privada como no sé si se puede decir en una parte de su pecho en una parte de su pecho Verónica Batista se ha dado un pequeño golpecito real exacto una cirugía estética porque se dio un golpe sí pero pero ella está poniendo un pretexto yo pienso ¿cómo así? yo pienso ¿tú entiendes que lo del golpe de Verónica Batista en su pecho no es real? ¿tú entiendes que es un invento? ¿y por qué tú lo dices? mira yo a mí me encanta a mí me encanta Verónica Batista como ella y todo eso pero en esta ya y ella se pasó diciendo que se dio un golpe y lo otro eso es para hacerse una cirugía porque quiere arreglarse lo que le hicieron mal oh o sea tú ¿qué quiere decir que es una excusa porque le hicieron una cirugía en su pecho y le salió mal y cómo usted se enteró de eso doña Lisandra tú sabes por qué porque tú sabes que yo me paso brechando ¿verdad? todo el día entonces yo siempre que yo la veo donde quiera que ella está presentándose o lo que sea brechando tú sabes ella siempre está agarrándose esa parte de ese lado del lado izquierdo siempre está como chequeándose así como y yo digo pero ¿y por qué ella siempre está agarrándose? dice Eric ¿tú entiendes? dice Eric evangelista bienvenido al chat mi hermano gracias resumo por estar aquí también también Ari la flaca entonces entonces ella dice que tiene los pechos juntos lo tiene muy pegado ¿cierto? yo no sé pero yo lo que sé es que ella siempre está como agarrándose entonces eso eso es algo como que le molestaba a ella es lo que yo pienso no fue que ella se dio ningún golpe ok se le hicieron la cirugía un poquito más lo más seguro y entonces le molesta algo dice ahora que se dio un golpe y tienen que hacerse una cirugía más nada puede ser entiende buena observación y acuérdate acuérdate que eso ella no lo va a pagar no no eso es por intercambio que esas mujeres todo es por intercambio todas todas tú sabes que la mayoría de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación se hacen cirugías y a base de intercambio es real tiene razón entiendo sí sí pero bueno ya que ellas ellas difaman a los demás vamos a difamar un poquito también a ellos pero bien aquí están encima estoy loca estoy loca por encontrar algo de Alida algo aquí tú has dicho aquí tú has dicho lo que nadie ha dicho y dice Eric pues repito que Verónica se hizo algo en los senos porque tiene los senos muy pegados bien es que no si me deja yo lo despego sin cirugía si me deja poquito a poco se van despegando si me deja yo me lo despego sí en dos por tres le despego yo esos pechos a Verónica Batista anda pal carajo qué más me tiene Liz brechando brechando ay mira yo estaba brechando tú sabes a quién a quién a Johnny Estrella ay la talentosa y preparada y bonitón hola Johnny Estrella ah no ella bien linda eso sí que esa muchacha parece una estrella de bonita eso sí Johnny le hace honor a su apellido dale mira muchacho ella está diciendo que eso del del helicóptero y la tiradera de dinero que eso es muy humillante que eso es como que eso es verdad pero como ella va a decir como que que lo que está diciendo como que son animales la gente como que son un grupo de animales esa palabrita ahí en verdad el alfa está vociferando que que eso de ayudar a la gente que eso es bueno que eso es un sueño que él tenía pero yo decía en mi comentario que no es la forma correcta si usted quiere ayudar la intención está muy buena bravo por el alfa bien pero de la forma que usted de la forma que usted dio esas ayudas entre comillas es despectivo es despectivo es humillante es humillante tú tirarle cuarto a la gente que la gente se mate por mil pesos dos mil pesos si pero que tú sabes como que eso de decir como que son un grupo de animales tú sabes que no debió de haber dicho esa palabrita a la gente animales tú entiendes no porque como ya podía haber dicho como que tú sabes son pobres está bien y que le tiró el dinero y eso te entiendes que es lo que le está pasando al que tiene cuarto así es la Rose dijo en el video que está ahí discutiendo con el AMED que por qué no para un pobre que por qué no para un sonata oigan eso y esos términos pero esa gente trabaja y estos términos de efectivo de esta gente que consigue un par de pesos como que el dinero es la gran vaina el dinero es necesario claro mira ahora mismo lo más necesario es tener salud más nada es verdad que uno lo necesita y con eso uno compra su comida pero después que usted tenga su comidita un poquito de dinero para comerse su comidita y estar bien de salud es lo mejor exacto exacto sí sí lo necesario mira tú dime más tú a ti te gusta mucho dice que yo soy brechadora pero a ti te gusta también brechar ¿qué pasó? porque yo tengo aquí mi noticia de Marcanton y yo dije ya me cogió este mi noticia no pero dale porque yo lo que hago es un briefing yo lo que hago es un briefing dale no no por si acaso a mí no me quiera a tu tumbar no oye esto muchacho que Marcanton mi artista preferido bodicua sí mi crush mi crush una estrella una estrella exacto pero es la voz que me mata de ese hombre oye esto sí tú sabes que tuvo llorando verdad y emocionado en su voz 15 veces y la 15 veces ha llorado ay sí pero tú sabes que Duane que han hecho un meme de todo esto verdad ay sí yo lo he visto por todos los lados pero pero escúchame un meme porque ponen a Marcanton en un lado y a que no me adivinen el otro a quien ponen quien estaba en un lado llorando igual que Marcanton y quien 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 ay di que chave ay sí 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 yo lo vi imitando a Marcanton y después le ponen y después le ponen que lo sabemos chave tú sabes chave buena suerte a Marcanton y tú sabes ahí abajo la foto y que buena suerte Marcanton y le ponen así a chave y a Marcanton a los dos sí sí yo lo ve yo lo ve diciendo también chave que chave me copió a Marcanton que por cierto dice que ha llorado pero tú sabes que Marcanton está muy llorón últimamente también está dice que llorando en los conciertos pero que llore mi body lindo sí pero también hay otro video pero también hay otro video por ahí circulando donde Marcanton después de su boda se ve con la camisa quitada se ve todo en macra chupando ay cantar tú lo viste cantando y baila en inglés ay pero muy lindo pero y entonces y dónde dejó la novia porque se fue como para un bar y dónde dejó la novia entonces yo no sé se la dejó cuidando a otro cuidado si él la dejó de calza y le encontró calzada como dice la canción como dice la canción de Luis Vargas él la dejó de calza y le encontró calzada cuidado cuidado saludo para mi hermano Isaías Batista que está por ahí de lo mío personal y a Jaira Pérez mira dime que lo que tiene le pasa a Isaías conmigo y que sácala sácala yo no sé qué dale dale ¿qué le estás diciendo eso? Isaías de lo tuyo Isaías le gusta la cuerda yo sé dele me gusta yo sé hay 45 personas y solo hay 25 me gusta no es justo fíjense que a medida cuídame que vayamos dándole me gusta a la transmisión y compartiéndola vamos a subir entonces vamos a hacer ese meneíto dale escucha esto dame más DJ Sammy ¿qué pasó con DJ Sammy? ay bobo ay qué pasó buenas noches Martín qué pasó di que DJ bobo puso a mí que DJ bobo DJ Sammy le puso le puso le puso ¿cómo que se ríe Luis? le puso le puso una querella contra secreto ay sí le puso una demanda una demanda una demanda una demanda sí una demanda sí en el ministerio el ministerio público sí citó al artista urbano Udali Pérez Vicioso ¿y tú sabes quién es? ¿quién? ese este secreto ¿verdad? el famoso biberón exactamente sí Udali claro tiene que ir y presentarse en la fiscalía porque Samuel Samuel Dilone Castillo sí alia DJ Sammy eso nombre bien largo eso es lo que te quiero decir los nombres de pila que no sé por qué le dicen ni que el nombre de pila y saía y saía y saía y saía que un hombre muy culturizado me va a decir ahorita que por qué se dice mi nombre de pila es eso tiene su significado vale dale dale por 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 una supuesta amenaza sí este Duani entonces el procurador yo no sé decir esa palabrita el fiscal Alcedo Malgarín oye ese nombre Magarín sí dijo que el biberón deberá presentarse a la fiscalía comunitaria del ensanche Naco Distrito Nacional para que sepa ahí no va a pasar nada muchachos tú crees nada que si tú lo dices te lo estoy diciendo yo ahí no va a pasar absolutamente nada llévate de mí dame más que ya ustedes conocen ustedes conocen ya el país de la maravilla verdad dame más dame más como dice José Ángel cuéntame más aquí este internacional Rafi Pina ay Rafi Pina de nuevo buenas noticias de Rafi Pina bueno pero Rafi tú sabes que buena la noticia para quién es sí el primer circuito circuito de Boston determinó que el cargo por posesión ilegal de arma contra tú sabes quién Rafi Pina sí el productor musical Rafi Pina y su sentencia podría ser reducida sí por el gobierno porque el gobierno no presentó ninguna prueba tan igual que allá que en Santo Domingo que ya tú sabes que eso es Chelito por al lado sí está contenta está tan contento por los predios de Rafi Pina porque es posible de que salga más rápido de los acordados pues tú sabes cuánto puede salir de 12 a a 20 de 15 a 21 meses de prisión pero bien eso es pero contando ya lo que lleva o sea que estamos hablando de cuánto un año y algo un añito y algo más o menos sí un añito y algo un añito y algo también hoy no fueron cinco fueron cinco cinco ¿verdad? sí porque ahí no decía cuánto era o sea que ya vamos vamos a ver a Nati a Nati comiendo pina o piña ¿cómo se dice? bueno comiendo se la va de quitar todo a que vaya a preparar que se ponga a hacer ejercicio comerse su vitamina dame más dame más porque tú viniste preñadita hoy te vino preñadita yo no bueno pero es que es que yo no creo que ya yo tenga más nada ay sí 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 te tengo otra otra ¿cuál? 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 otra una de esta es buena tú sabes no es de chisme ni nada de eso ¿te acuerdas que te dije del muchacho del Super Bowl dominicano sí el muchacho tú sabes que va para el Super Bowl el de Kansas City sí porque el Super Bowl lo ganaron el equipo de él creo que fue antes de anoche ok el muchacho va a asumir la posición de uno que está este lesionado lastimado sí entonces el muchacho va a correr pero no va no va a correr la posición que le toca a él sino que la del otro ok o sea que tenemos un dominicano en el Super Bowl es algo grande acá oíde esto en todo el mundo excelente excelente que seguimos expandiendo el talento dominicano en el deporte y pues yo creo que hasta aquí llegué mijo sí bien Duany ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro Manolay no tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano y esta goma estáis ¿qué te pasa? ¿qué te pasa?